Año del 57 Miren lo que ha sucedido Mataron a Alfonso Cano Ceperino malherido Alfonso vio a Ceperino Y de un brazo lo sacó Para en medio de la calle Siete balazos le dio Ceperino malherido Sin poderse levantar Pidiéndole a sus amigos Que lo lleven a curar Alfonso como era hombre Ahí se los demostró Pero Ceperino vega Ya de perdido triunfó Alfonso ya está en el cielo Ceperino en Monterrey Esperando que lo curen Para entregarse a la ley Adiós rey nos ha querido Adiós también se ha pedido Nos veremos en el cielo Y avanza medio camino Ya con esta me despido Con mi sombrero en la mano Aquí termina el corrido Del fin lado Alfonso Cano Señores tengan presente El treinta y uno de enero En el rancho del consuelo Murió Benjamín Oviedo La policía del estado Formaban planes sin fin Salieron rumbo al consuelo A prender a Benjamín Era muy de madrugada Y le sonaron las vueltas Decía Benino Rodríguez Muchachos pónganse alerta Y le hablaron por su nombre Benjamín les contestó Se agarraron a balazos Como los hombres murió La policía del estado Decían este soviedo No se querían acercar Porque le tenían miedo Benjamín Benjamín era un besito Ahí se los demostró Eran cinco para el solo Pero no se le rindió A Benino lo llevaron Al Hinares malherido Les dice a sus compañeros Miren lo que ha sucedido Ya con esta me despido Se les acabó el recero Mataron a Benjamín En el rancho del consuelo Al Hinares malherido Al Hinares malherido Música 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 Año de 1975 Música 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 Es el Salón Monterrey Donde siempre va a beber Con sus amigos y hermanos Y su cuñado Leonel El chacho es de mucho gusto Y cuando él está tomando Él le gusta divertirse Con un conjunto tocando Por la buena y buen amigo Él siempre lo ha demostrado Por la mala es diferente Pues tengan mucho cuidado Vuela, vuela, palomita Y nunca de mí te olvide Aquí termina el corrido De José Miguel Rodríguez ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela!